Hola a todos, olvidemos los protocolos y vayamos a lo importante. Ya sé que muchas veces les he dicho que tal o cual disco es el mejor del universo, pero hoy, en serio, les recomiendo el mejor disco que editarán este año. Esta joya se llama Go Tell Fire to the Mountain, el álbum debut de unos ingleses que se hacen llamar World Unite Lucifer Joe Foundation, o bien World Unite Love You Forever, Will Live. Si sus gustos son tan variados y escuchan Arc of Fire o Godspeed, Your Black Imperator, este disco les volará la cabeza. Al ser grabado en una iglesia, como el Neon Bible de Arc of Fire, el álbum tiene un sonido litúrgico, ese que te lleva al cielo en una especie de trance, hipnotizado, donde puedes abrir los ojos y ver un sinfín de imágenes, porque World Unite supera a Godspeed, Your Black Imperator, y desde hoy es la banda más visual del mundo. Hasta hoy nadie ha sabido clasificar la música de este cuarteto de Manchester, y por lo tanto no me resgrede a ser yo el primero. Me quedo con los que dicen que la música de World Unite es un juego de contrastes entre lo apacible y lo indomable, entre lo sutil y lo bestial, entre lo onírico y lo explícito. Suenan a Olimpo, suenan a abismo, suenan a junglas salvajes, a nacimiento y a muerte. No olviden visitarnos en Facebook, estamos como Mamá Gallina, y en Twitter estamos como guión bajo Mamá Gallina. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¿Ese pinche disco o qué? ¿Con eso te masturbas? Yo neté andes masturbando pensando en mí, vas a ver, cabrón.